La carne de pollo forma parte de la alimentación del ser humano desde tiempos remotos. Y hoy en día está muy presente en infinidad de dietas y recetas de los hogares de nuestro país. Campero, de corral o payés son algunos de los términos con los que se conoce al pollito que crece en libertad en las granjas. Hoy viajamos hasta Orense para conocer el proceso de producción del pollo de corral. ¡Nos lo cuenta Paco! Una sana alimentación, recorriendo libres la montaña y con los mejores cuidados para garantizar la calidad alimentaria. Hoy viajamos hasta La Granja para conocer el proceso de producción de un rico manjar, el pollo de corral. ¡Suscríbete al canal! Luis, y aquí empieza todo el proceso. Nuestra cooperativa tiene productores que su misión es tener gallinas reproductoras de pollo de corral. Ponen un huevo fertilizado por los gallos que conviven con ellas. Y empieza el proceso de cría y nacimiento de nuestros pollos de corral. El pollo de corral nace de un huevo fecundado, es decir, que ha habido un acto reproductivo entre el gallo y la gallina. Pero las gallinas producen huevos independientemente de si se fecundan o no. Aproximadamente uno al día. De los fecundados saldrán pollos como los que hoy estamos viendo. Y los no fecundados se destinarán a la alimentación, los que adquirimos en tiendas y supermercados. Tenemos a las gallinas ponedoras, que no necesitan gallo. No, porque van a dar huevo para consumo. Y luego están las gallinas... Reproductoras. Las gallinas reproductoras son las madres de nuestros pollos de corral. Y estas conviven con los gallos para que puedan fertilizarlos. Hay un embrión que vamos a desarrollar dentro de nuestra planta de incubación, recreando las condiciones que la madre le daría en el campo. Nosotros hacemos en un año unos 5 millones de pollos de corral. Vamos a incubarlo. Vamos a incubarlo. Como la gallinita. Eso. Vamos a ser padres. Lo que hacemos aquí es, recreamos las condiciones que les daría una gallina a sus huevos. Esta máquina lo que está dando es condiciones de temperatura, condiciones de humedad, ventilación, oxigenación. ¿A qué temperatura están los pollos dentro de la cámara? A 38 grados. Ya ves cómo están colocados los huevos, está volteándolos, porque la gallina en su proceso de incubación también los voltea con las patas. ¿Y por qué se sustituye a la gallina por la máquina? Con estas máquinas lo que hacemos es generar mucha más producción con unas condiciones higiénico-sanitarias perfectas. Lo metemos el día 1 y el día 18 sacamos de aquí los huevos preparados para ir a nacer. 18 días están aquí los huevos en esta mamá artificial. ¿Y qué es este papelito que tenemos aquí? Vas a saber quién es su madre. ¿Y de dónde viene? De dónde viene, cuándo ha nacido, dónde ha nacido, dónde se ha criado, con qué se ha alimentado y cómo se ha procesado. ¿Un huevo es más blanco, otro más morenito? ¿Por qué ese cambio de color? ¿Tiene que ver con la calidad? No, tú y yo no somos iguales. Los huevos y los pollitos tampoco van a ser iguales. Unos serán más morenitos, otros menos morenitos. Vamos a ver cómo nace un pollito. Vamos. Venga. Estamos en las nacedoras y aquí llevan dos días y medio. Tienen un margen de tres días para nacer. ¿He visto ya algunos? Sí, ya verás cómo han nacido. Fíjate. Ahora vamos a sacar. ¡Madre mía! No nos vamos a molestar mucho porque están empezando a nacer. Recién nacidos, digamos. Vaya un patio y aquí de pollo. Vamos a ver los que han nacido. ¿Algunos han nacido y otros todavía no? Porque este, por ejemplo, es negrito y con el cuello pelado y yo, por ejemplo, estoy aquí viendo otros que son amarillos. Porque son de diferentes razas. Ah, vale. Esto es todo pollo de corral, pero son de diferentes razas. ¿Cómo van eclosionando? Pues, según la vitalidad, tienen que nacer a lo largo de las próximas horas. Los hay que se han adelantado y los hay que están pendientes todavía de nacer. Entonces, dentro de la cámara estarán a unas condiciones de temperatura, de humedad y de ventilación. Vamos a cerrar la puerta porque no vamos a molestar a los hermanos de estos que quedan aquí. Todavía no han nacido. ¿Está el pollito dentro apretado, apretado, apretado? Está a punto. Mira cómo empieza ya. ¿Cuánto dura el parto de un pollo? Lo que él quiera. No lo vamos a obligar a nacer. ¿Puede ser que esté temblando un poquito el huevo de mi mano? Es que se estará moviendo. Está el pollito a punto, a punto, a punto de nacer, de salir del huevo aquí en la palma de mi mano. Vas a ser padre. Voy a ser padre. Vas a ser padre. Puedes estar así, cinco minutos o media hora. Vamos a ayudar un poco. Si quieres, ayúdale. Ahí está. ¿Cómo sale el pollito con tres segundos de vida? Sí, acaba de venir a este mundo. Es un momento muy delicado para él. La gallina churuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina churuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina churuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala, que bóngase. Ellos han estado tirando de alimento de lo que tú ves como yema. Ahora mismo están sobreviviendo con la glucosa que tenía la yema. He perdido a mi hijo, ya no sé dónde está. Yo creo que estaba por aquí. Este debe ser este. Mira, ya se está espabirando. He perdido al niño con cinco minutos de vida. No tienes instinto paternal. No, ninguno. Los pollitos acaban de nacer. Todos juntos partirán hacia la granja. Pero antes hay que separarlos según su sexo. Vean a qué velocidad separan los machos de las hembras. Impresionante. Y hoy vamos a ver cómo se fabrica uno de los inventos españoles que ha revolucionado el mundo. Es la llave de corte. Está en todos los hogares del planeta. De ellas se han vendido tantas unidades como de ese otro invento español tan conocido que es la fregona. José María Ferrer, su creador, hoy nos desvela cómo se le ocurrió. Y no menos curioso, les va a aparecer cómo se producen los pistachos, empezando por la recolección. Un gigantesco paraguas envuelve el pistachero y lo agita hasta que se desprenden todos. Enseguida lo ven. Antes volvemos con los pollitos. Hola, Corona, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué estamos haciendo aquí en esta sala con estos pollitos, con esas mujeres ahí en círculo? Es aquí en esta sala lo que hacemos es separar machos de felias. Se hace por el ala. Antiguamente lo hacían por cloaca. Le abrían aquí la cloaca y ellos sabían si era macho o hembra. Yo no lo sé hacer. Pues no lo sé. Cloaca es el término para referirse al final del aparato digestivo de las aves, anfibios y reptiles. Se trata de una cavidad abierta al exterior en la que confluyen también los conductos del aparato urinario y reproductor. Es a través de esta parte de la anatomía del pollito por la que expertos sexadores son capaces de diferenciar a los machos de las hembras. Se trata de una técnica muy antigua que se utiliza sobre todo en Asia, pero no es la única para diferenciar el sexo. En esta fábrica utilizan un método igual de infalible, la disposición de las plumas de los extremos de las alas. Un pollito tiene dos filas de plumas. ¿Una alita? Esto es un ala. Que tiene, digamos, dos capítulos. Exactamente. La primaria y la secundaria. Bien. Cuando el ala de la primaria es mucho más larga que la secundaria, la de arriba, esto es una hembra. Sin embargo, si son iguales o más largas la de arriba, es un macho. ¿Y esto es un macho por qué? La fila de abajo. Es igual que la de arriba. Es igual que la de arriba. No veo ese, digamos, doble abanico. Exactamente. Necesitas práctica. Aquí nuestras chicas pueden ir a 2.500, 2.700 pollitos ahora. Madre mía. Los estudios nos dicen que la mujer tiene mucha más habilidad que el hombre. A la vista está que en el circulito no hay ningún hombre. A la vista está. Para la alimentación, ¿vale macho y vale hembra o solo vale la hembra o solo vale el macho? Vale macho y vale hembra. La hembra se destina mucho al pollito pequeño, a lo que llamábamos quincantón. Las chicas están enviando los machos por la parte derecha y las hembras por la izquierda. Van por dos líneas. Cada línea cae en su caja y de esas cajas van a las granjas. Te dejo aquí, corona reina de los pollos, sexando. Voy a ver si Luis me lleva a mí alguna granja donde estén ya más creceditos para empezar a procesar. Pues venga. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Carmen, te veo muy bien acompañada, ¿qué tal? Aquí estoy con mi pollito. Lo que queremos es que coja el mayor volumen, peso y calidad posible dentro de esos tres meses. Dentro de esos tres meses. ¿Y que habría la posibilidad de encontrar por aquí huevos? No, no sería posible porque aquí están con tres meses y las gallinas empiezan a poner huevos a partir de los cinco o seis meses. El amarillento del plumaje se debe al maíz que comen por ese amarillo, ¿es cierto? Lo que comen es maíz y ellos se ponen del mismo color. Todos los pollos que tengo yo ahora mismo nacieron el mismo día, me vinieron todos el mismo día. Todos me entran juntos y todos salen juntos. Tenemos los pollitos de casi tres meses, están ya a puntito de ir a planta. Yo voy a seguir a fábrica a ver cómo se procesa el pollo de corral. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aquí te dejo dándoles maíz. Muchísimas gracias, Carmen. Hasta luego. Los pollos de la granja ya tenían tres meses, la edad ideal para empezar a procesarlos. Para el pollo de corral, perfecta. Vemos aquí estos pollos. ¿Qué ha ocurrido en este intervalo? Hay un proceso de sacrificio previo, es una muerte totalmente indolora para que el animal no sufra. Y luego pasamos ya a la limpieza del pollo, tanto por dentro como por fuera. El marcador que tenemos ahí, ¿qué significa? Nos va contando los pollos de corral que entran. La velocidad de la cadena, el número de aves que están entrando y podemos saber en cualquier momento qué está pasando en todo el proceso. 10.560 ganchos por hora. Exacto. 10.560 pollitos que van pasando cada hora. Cada hora. Somos el segundo país europeo de mayor consumo de carne de pollo y por eso necesitamos procesos muy productivos y muy dimensionados para poder abastecer el mercado. El siguiente paso fundamental en este proceso es la refrigeración. Ahora vamos a enfriar estos pollos que aquí están a 36 grados y los tenemos que trasladar a 2 grados que es la temperatura óptima para mantener la carne hasta el consumidor final. Aquí tenemos el túnel de Oreo. O sala de refrigeración donde vamos a pasar al pollo de 36 grados a 2 grados. ¿Y cómo se consigue pasar de esa temperatura alta a esa tan baja? Hay una hiperventilación que da una sensación térmica de mucho frío. Pues vamos a ver si se cumple esa cadena de frío en el siguiente proceso. Vamos allá. Vamos. ¿Y en qué consiste la lluvia de pollos que tenemos aquí? Porque aquí parece que están lloviendo pollos. Este es el proceso de empaquetado clasificado. Aquí vamos a hacer que las canales de pollo de corral se clasifiquen por pesos. Hay zonas donde prefieren los pollos un poquito más grandes y otro un poquito más pequeños. Por la parte sur es muy habitualmente apreciado el pollo grande y en cambio la zona norte y centro les gusta más bien medianitos y dando a pequeños. El sistema de pesado está en esta cadena que te señalo ahora. ¿Ves esos ganchos azules? Esos son dinamómetros, son básculas aéreas en las que van colgados los pollos y se ha calibrado la máquina de tal manera que cuando llega al punto del peso correcto cae y aparece en estas mesas que estáis viendo que están empaquetando los pollos las compañeras de la planta. Si caen pollos, si llueven pollos, si ven a caer pollos. Ese es nuestro trabajo. ¿Cuál es el peso máximo y el peso mínimo? Dos kilos y medio, dos kilos seiscientos y pequeño uno cuatrocientos, uno cincocientos. Este es un buen pollo. Estaremos hablando de un pollo de dos quinientos aproximadamente. En estas máquinas es donde se realiza el proceso de envasado. Y Alfonso, aquí se está envasando el pollito entero. Puede ser alitas, puede ser pechugas y en este caso lo envasamos entero. En esta máquina lo que hacemos es, como ves, el proceso de la canal completa de pollos. Va sobre una bandeja higiénica y a posterior la máquina lo que hace es retractilarlo o lo que es lo mismo envolverlo en una lámina plástica. Aquí aproximadamente cada día hacemos unos veinte mil pollos tamperos o de corral y lo que es lo mismo cien mil pollos a la semana. ¡Madre mía! Disponemos de un sistema informático que nos permite conocer la tratabilidad del pollo tanto hacia adelante, es decir, a qué cliente va a llegar este pollo como hacia atrás. ¿De qué granja viene? ¿Viene de su mamá? Exacto. ¿Qué comió? ¿Esta etiqueta la llevan todos los pollitos de corral? Todos los pollitos de corral, sí. ¿Y ahora qué puedo hacer con este pollo? Pues nada, degustarlo. ¿Ahora degustarlo? Claro. Muchísimas gracias por todo. ¡Hasta luego! Hasta luego. Para procesar un pollo necesitamos primero un huevo fertilizado. Durante dieciocho días permanecen en esta sala de incubación que imita las mismas condiciones que le daría una gallina clueca en cualquier granja. En estas cámaras van saliendo los pollitos del cascarón. Este grupo de mujeres los clasifican por sexo en esta máquina redonda. Se transportan a la granja donde crecen durante tres meses y cogen el peso y tamaño suficiente para el procesado. Una vez en planta se sacrifican y se limpian por dentro. Se refrigeran para que se mantenga la cadena de frío durante todo el proceso. Se clasifican por peso y solo queda envasarlos para que puedan llegar hasta nuestros hogares.